Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que en ella tu amor dejó Cometí mil errores Descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla Aunque te haga daño Tal vez a su lado ahora sea feliz Compréndelo Sé muy bien lo que sientes Pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Convéncela No lo puedo hacer Convéncela Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Ese hombre se nota que la quiere La he visto tan cambiar Está mucho mejor Tú lo sabes y por eso te duele Él ha puesto en su vida una ilusión Si pudiera hablarle Sé que él comprendería Yo le haría saber que ella está junto a él Por dolor Ya no te engañes Ella lo quiere La vida da solo una oportunidad Acéptalo Aunque sé lo que sientes Yo tengo que decirte Lo que ella me habló Cuéntale que soy feliz Que a veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo Quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a querer Que alguien necesita por ti mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo Y te quiere Porque ese hombre Ese hombre Soy yo Ya han pasado seis años Son las dos de la tarde Está lloviendo como la primera vez En esta carta quiero dejarte todo mi amor Y decirte gracias Por haberme ayudado Por haberme entendido Son las dos de la tarde Y está lloviendo como la primera vez Tal vez por eso me cueste tanto Decirte adiós ¿Qué pequeño es el mundo? ¿Qué pequeño es el mundo? ¿Quién iba a decirlo amigo del alma? Volver a encontrarnos después de seis años En el mismo lugar Soy como un vagabundo Ella se ha ido También la he perdido Ahora comprendo Ahora comprendo el dolor tan profundo Que te hice pasar Lo siento por ti Esa clase de amor no se olvida Yo lo sé muy bien Lo siento por ti Te comprendo amigo Has perdido A una gran mujer Aún me guardas rencor Ya todo pasó Entonces si aún eres mi amigo Hazte solo un favor Ayúdame a encontrarla Amigo del alma Adiós Adiós Que tenga suerte Si no vuelvo a verte ¿De qué te serviría Traerla contigo? No puedes retener Lo que un día has perdido Pero ayúdame a buscarla Te ruego hermano Perdón Si alguna vez sin quererte Hace daño Tú has sido para ella Un ave de paso Que en un descuido Me la rogó De los brazos Qué pequeño es el mundo Quién iba a decirlo Amigo del alma Que me tocaría vivir Lo que un día Te hice pasar No lo entiendo Te juro La he querido tanto Solo Dios sabe cuánto Nunca pensé Que de esta manera Me iba a pagar La vida es así Uno siempre tropieza La piedra Que una vez tiró La vida es así Algún día nos pasa La cuenta Quieras o no Aún me guardas rencor Te juro que no Entonces si aún eres Mi amigo Hazme solo un favor Ayúdame a encontrarla Amigo del alma Yo sé que algún día Tú vas a entenderme Olvídate de ella Y empieza de nuevo Si yo lo he conseguido Tú puedes hacerlo Pero ayúdame a buscarla Y ruego hermano Que seas tan feliz Como he sido a tu lado No ves que todo esto Es una locura Después de lo que hiciste Me pides ayuda Escúchame un segundo No pensaba encontrarte Amigo del alma Pero estamos aquí Y no me puedo ir Sin decir la verdad Aunque el dolor sea profundo Sigue mi consejo Trata de olvidarla Porque desde el día En que te ha dejado A mi lado Está Acá Todas 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video